El Aikra, un propietario corto, lo que puede servir para un cóctel o para recibir el año 2019. Lo complementa una etiqueta de gasa bordada con lentejuelas en extender. Tiene un corte irregular, imitando un trapeado. Y lo más importante... Esa tabla de trampa ancha, que se llama, que va sobre la guatita y que la disimula de manera increíble. El corte es imperio, vale decir, bajo el gozo. Este lisa es un corte muy, pero muy competente. Muchas gracias. Aplausos, ahora le dice, con esa excelente... También es una excelente presentación.